hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal si esta es la primera vez que me ves por favor suscríbete acá bajito amigos se que no me he bañado pero no importa quiero este vídeo va a ser como cortico solo les quiero mostrar como lo que hice en Villa Vicencio se que no he podido subir vídeos así rápido y constantemente pero he tenido dificultades porque pues se me ha dañado el celular, aceptar la regla y muchas cosas más entonces les voy a mostrar esto que hice en Villa Vicencio y espero lo disfruten y les guste mucho como a mi 2 2 2 a 2 2 a 3 1 2 2 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!